¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de The Grid con Celopan Y bueno chicos, chicas, lo explicaremos más a fondo Pero bueno, en este episodio lo principal que vamos a hacer Va a ser un reto que hay establecido del mapa Que es hacer una casa segura en el Nether O sea que vamos a arriesgarnos y vamos a intentar hacerlo Y nada tío, dale caña, empieza a grabar Y nos vamos para abajo ya, para el inframundo ¡Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente! Bienvenidos al octavo episodio de La Red Y en este episodio, con Bray, que me lo dejaba ¡Uy, uy, perdón! ¡Hola chavalitos! Tenemos que ir, como él ha explicado muy bien Al inframundo, porque uno de los desafíos es Bueno, encontrar el portal, otro es hacernos una casa allí Y encontrar cuarzo Por tanto, ¿cuánto antes? ¿Tienes cubo? Tengo cubo, sí Vale, pues tenemos que coger agua, ¿no? O ya hay la catarata aquella Para bajar Vale, sí Ah, no, 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 ya está la catarata Ah, sí, y también os teníamos que explicar que El otro día, cuando acabamos de grabar, nos llegamos a pescar un poquito Y tengo tres pescaos crudos Es verdad Mira, ¿a quién voy a pescar? Yo voy a ser a este colega que está aquí, fíjate ¡Ah! A ver, ¿eh? No, no, no ¡No, no! ¡Ay, yo lo pesco, yo lo pesco! ¿Qué puntería ahora hay? ¡Madre! ¡Madre, cuidado! Espera, espera ¡Uh, vámonos! Que vienen todos, que vienen todos No, no, no Le voy a hacer la del cebo, ¿eh? Mira, esta es la del cebo máximo ¿Dónde vas? ¡Ven para acá! Venga, ya Tú no petas, tú no petas Y ahora lo pesco Me va a matar, me va a matar No, no, que si lo pesco, vienen hacia mí ¡Venga, solo me queda un golpe! ¡Ah, ya está! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! Lo matamos a la vez, ¿eh? Ya ves Yo que le quería pescar, tío Vamos allá, vamos Eh, el agua en el nether No, en el agua en el nether es poca cosa Venga, yo me la llevo por si acaso Hay que poner por ahí en algún sitio No, en el nether, pero Estaba abajo de todo ¡Ay, araña, araña! ¡Hala, hala, hala! ¡Madre, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! Mima, te vi caer, ¿eh? Lo vamos a pasar tan mal Estaba abajo Sí, creo que estaba abajo de todo Una de las últimas capas A mí me da miedo tirarme demasiado Yo estoy llegando a la última ya Sí, sí, estoy contigo Ah, vale, vale, vale Mira, mira, está aquí Estaba por aquí A ver, yo... A ver... ¡Ostras, paramos en la misma! ¡Vámonos! Tenía que estar por aquí Ah, creo que estaba aquí entre la lava ¿Sí? Me da a mí que sí Bueno Mira, mira, lo oigo A ver, a ver A ver... A ver... No, aquí no está, pero... ¡Salta! Pero lo oigo ¡Uy! Creo que estaba por la última ¿Sí? ¡Eh! Mima, ahora sí que lo escucho un montón Vale, tiene que estar cerca Sí, sí, es que yo lo he estado... Eh... ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Lo encontré! ¡Oye, oye, oye! Es verdad, pero te acuerdas que con el... Vale, pero voy a bajar por el agua Yo no la lío, eh ¿Te acuerdas que cuando está detrás del agua no se ve? Que es una de las... ¡Oh! ¡Ah, vale! Mira, vale, vale Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado Lo he encontrado Bien, aquí está Vale, va A la de tres Yo estoy tras tuyo Vamos ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Vámonos para dentro! ¡Uy, a ver qué nos espera, eh! Mima, tío, mima ¿Dónde estás? Vale, salimos por el otro lado ¡Ah, pero si aquí ya vinimos! Sí, pero no hicimos la casa Ah, es verdad No me acordaba de haber venido, tío Me acordaba ahora Yo me acordé ahora cuando lo dijiste Y me acuerdo que nos perdiéramos y todo ¡Ostras, si nos perdimos, tío! O sea, que espera Voy a ponerme piedra en... Bueno, madera me voy a poner la mano Para tapar los sitios por donde no hay que ir Y por aquí no nos tenemos que tirar también Sí, exactamente Yo lo tapo porque nos conocemos Totalmente, tío Ah, pues entonces, mira Vamos a tapar una de estas La tapamos ¿Cuál tapamos? Esta va a ningún sitio Podemos tapar ese lado Pero de aquí, por ejemplo, ¿cómo nos tiramos? Porque vayamos por donde vayamos Nos caemos, tío Pero a lo mejor yendo por aquí por la izquierda Igual hay más posibilidades, ¿no? De encontrar algo O sea, yo decía de este camino taparlo Porque ahí hay mucha altura Vale, va Hay demasiada altura Ahí está Vale, y ahora Vamos a ver Pues podemos coger por... Por aquí mismo Por aquí podemos ir por aquí A ver Uy, pero mira aquí, ¿eh? A ver cuánta altura hay ¡Ostras, chaval! Es que estamos muy alto Muy alto Y por enfrente, a ver Voy a probar Voy a probar a ir por aquí Vete si puedes tapando los sitios por los que... Por ese, por ejemplo Por ese camino Tápalo ya Vale Porque por ahí nada, ¿no? Queda muy alto Y si... Y si subimos O sea, tal y como hemos entrado En vez de ir todo recto Sí Por detrás tal vez no hay Otra salida así más plana Pues podemos ver Podemos ver, sí A ver, vamos a ver Lo que pasa es que ahí atrás Como aún estamos más altos Da un poco de miedo, ¿no? Ya ves, ya ves A ver... A ver, a ver, a ver O sea, en vez de ir En el portal hacia atrás Sí, detrás Vamos haciendo para abajo Ah, vale, vale Sí, sí, sí A ver si nos encontramos Porque por allí parece que todo es así, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí Hop, hop, hop Uy, ya estoy viendo los gatos estos Los gas, ¿no? Sí, tío Hacer unos ruidos Ya ¡Uy, uy, uy! ¡Ostras, chaval! ¿De qué me ha ido? ¡Mira, mira los! ¡Uy, uy, uy! ¡Que disparan! ¡Que disparan! ¡Ojo, jo, jo! ¡Mima, vámonos! ¡Mima, tío! Pero... A ver, espera, que miro Es una liada, ¿eh? A ver, voy a probar ¡Mira, se ha muerto! Se ha tirado la lava El tonto el bote Ah, no, no se ha muerto El tonto el bote, tío El tonto el bote, tío A ver, por aquí ¿Qué hay? Uf, mima Es que esto está... Esto es una locura, tío Esto es una... ¡Hemos dejado el arco, tío! ¡Eh! ¡No, no! ¿Te dispararon a ti? Yo tengo un arco Pero no tengo flech Solo tengo una ¡Cast! ¡Muere! Estoy intentando ir recto A ver qué pasa, tío Por otro sitio Madre mía Vamos a poner una antorcha Para que se vea mejor ¡Madre! ¿Cómo se escuchan? ¡No, no, 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 no! ¿Te tiraron? Lo sabía Es que lo sabía Ya, ya se veía Esto se veía ¡Eh! Encontré un sitio Más o menos decente Es más, hay un castillo, creo Voy, voy, voy Voy a coger roca ¡Eh! ¡Le he perdido todo! ¿En serio? Sí Bueno, da igual No pasa nada Ya, pero es raro, ¿no? Sí, porque teníamos Aquel comando activado Pero... Sí, sí, sí Ostras, pues mira Encontré un castillo Pero enorme, ¿eh? ¡Hostia, es enorme, chaval! ¡Ostras! Digo, perdón, perdón Que yo no suelo decir tacos Ese se me escapó, ¿eh? Ese se me escapó Pero dime que llevas una espada de más Llevo... No ¿Por qué? Porque no llevo yo ¿Y no hay ninguna en casa? Es que ya he venido Ya he llegado Vale, vale Bueno, no pasa nada Le damos con la mano Es que por aquí podríamos... Sí, hay que hacer un camino recto Mira, voy a... Vamos a intentarlo Vamos a intentar Ah, vale, te estoy viendo Te estoy viendo Bueno, estoy detrás Vale, pues hago yo un camino recto Si quieres Sí, yo iba... Yo iba haciendo también Que tengo madera ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la distancia... ¡Hombre! Es bueno... Ah, espera, es más Voy a poner Netherrack de esta, tío Que nos sobra Ya ves, tío Aparte es súper fea ¡Vamos! ¡Madre! ¿Y esto? De Lopan y sus caminos Te molan, ¿eh? Mis caminos Ay, no Es más Voy a ir haciendo así Por los lados Que va a quedar bueno y todo ¡Uy! Vale Bien Estamos cerca Dios, como odio los Ghasts ¡Hop! 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 Bueno, si algunos no lo sabéis Yo, pues normalmente En mis vídeos No suelo decir tacos O sea, no suelo decirlos No... Tampoco es que me salgan No, no... En la vida normal Tampoco es que vaya diciendo tacos por ahí Pero bueno En los vídeos No me suelen salir Pero de vez en cuando Se te escapa alguno O sea que... O sea que... ¡Bray! ¿Tienes un pico? O... Es que aquí O sea, ya no puedo hacer el camino Porque ahí está miedo Espera, espera Te pico, te pico Te pico ¿Qué lo quieres hacer? Por aquí Sí, ¿no? Todo recto Y tirarnos allí Y bajamos Sí, vale Vamos a ver Ups Tenías que hacer un poco más Ah, vale Yo pensé que ya acabara Bien Y ahora vamos por aquí Aún queda ahí un cacho Pero cuando llegue más cerca Lo pongo Porque no me daba Toma, ¿quieres más? Tengo piedra Eh... No, tengo, tengo De sobra Ah, vale, vale, vale Ahora lo tengo Ahora te la cogí Toma Es que voy súper pobre O sea, solo tengo piedra Ahora mismo Vale, pues entonces Déjame picar esto Yo voy mirando La situación La situación es que... Uf A ver cómo hacemos La situación es un poquito Rara Complicada Hombre, por allí Hay una zona alta Si llegamos hasta allí Bray, ¿sabes una cosa? Me acabo de dar cuenta Dime Que es muy inteligente Pero no nos hemos dado cuenta Ninguno de los dos El objetivo De encontrar cuarzo Sí Dudo que lo encontremos Estando en la 1.5 O en la 1.4.7 Bueno, pero da igual Hacemos lo de la... El de la casa, ¿no? Ah, sí Pero que... Ese ya... Como que ya lo hemos hecho Que no cuenta Quiero decir Pero la casa en el Nether No, no La casa en el Nether sí Pero que encontrar cuarzo Que es uno de los objetivos Sí, 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 sí Te entiendo, te entiendo Vale Ahora lo podremos hacer Ya, bueno Pero ahí ya... Ahí ya es problema De la versión, tío Sí ¿Qué quieres? ¿Que me tire yo Y ves si te puedes tirar? Eh... Hombre Yo estaba intentando Buscar una alternativa Hombre, yo creo que no nos morimos A esta distancia ¿No? Yo creo que no Hombre A ver, lo intentamos Pero mira, yo creo que es mejor ir hasta allí, eh Ahí hasta... ¿Hasta dónde? Hasta allí atrás, ¿ves? Que ahí esa zona es alta Ah, vale, sí Vale, sí, sí, sí Igual... Igual así, ¿sabes? Sí, 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 sí Así nos ahorramos de una muerte Claro ¡Hop! Bien Bien Vamos 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 Yo es que los caminos últimamente los hago así siempre No sé por qué Sí, quedan mejor, eh Yo normalmente los solía hacer así también Y la verdad es que quedan mejor, tío Y es más fácil Sí, aparte Porque vas poniendo la piedra Aparte no son tan peligrosos, en mi opinión Porque los de uno por uno Vale, yo creo que desde aquí Vale, ya está No, no Vale, pero espera Eh... Pegue unos tirones, tío Al estar en el nether Sí, 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 sí El nether es... Ostras Pero es por la lava, eh La lava Es que la lava es... Sí Es horrible Vale, entonces Ahora ir decorando ¡Vamos! Oh, no me dio tiempo a poner el bloque Pero ahora voy a hacer una escalera Ja, ja, ja Vamos Uy, 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 uy Es que me dan un miedo estos cerdos Porque hay veces que no les doy Y me atacan Y me dirás Pero si solo te atacan cuando les pegas Mima, que me quedé... Me quedé a dos corazones, tío Ja Qué locura Vale, pues voy a ir haciendo así Oye, pero ¿tenemos suficiente... Para hacernos una casa segura? Eh... ¿Se llama materiales? Sí Una casa de netherrack, sí Espera, espera, espera No tengas toda la madera Dame cuatro de madera Toma ¿Cuánto llevas de madera? Llevo... Treinta ahora mismo Ah, vale Pues mira, dámelos, dámelos Ya verás Toma No, toda, toda, toda Ah, toda Sí, sí Tú ya verás Tú déjame a mí Yo te doy, yo te doy Pero cuenta con que tenemos que subir por una escalera Ah, pero ¿no tienes más netherrack? No, pero mira Es más, gástala, gástala Que voy a coger ahora por aquí Vale, vale Aunque el pico este está a punto El pobre de irse Nos va a abandonar ya, eh Yo te digo porque si tenemos que hacer una casa segura No, nos abandonó Hagamos una puerta Nos abandonó ya Cosas así Mi madre así tarda muchísimo, tío Mmm... Pues mira Yo creo que casi es mejor Hacer primero la escalera Porque es que si no... ¡Hala! Y me muero, tío Me voy a morir ¡No! Pues trae, pues sí que he perdido las cosas, eh No, no Ya las tengo yo Ya las tengo yo Sí, sí Pero digo que las Las perdí del inventario Vamos Ah, ya Es que eso no sé Mira, llevo Llevo madera, ¿vale? Vale, guay Llevo madera Y de hecho voy a hacerme Con piedra No, aquí no hay piedra Vale, pues voy a hacerme una mesa de crafteo Pa, pa, pa Esto lo dejo aquí Esto se viene Oh, me hace falta una más ¿Es que si pones una cama en el Nether Explota? Sí De hecho Lo... Lo dije en uno de mis vídeos de curiosidades No, tío Un cofre no, tío Un cofre no ¿Me cachis? Yo lo comprobé por mí mismo No No, sí, sí Yo tampoco lo sabía Pero me lo dijeron En una de las De las curiosidades Ah, pre, pre Una cosa, una cosa Si estás bajando Sí ¿Te has acordado de traer picos? Eh... ¿Picos? No, pero llevo un mes de crafteo Y madera Ya, pero ¿Nos dará suficiente Para hacer la escalera? Eh... Hombre Cogeremos Cojo Netherrack Con un pico ¿No? Sí, pero llevas pico Porque tú no tienes En tu inventario Tengo tus cosas Y no hay No, ya, ya Porque... O sea, lo perdí antes Pero no hay piedra ¿No tienes nada de piedra? No Ah Vale Empezaremos por ahí Va, pues voy a coger Mostra, pues voy a tener que Hacerme un pico de madera Primero Y coger algo de piedra Para ir Sí, es que me la he llevado toda yo Y encima me he muerto Como un tonto Y un por encima lo dices Y un por encima lo dices No pasa nada No pasa nada Bien Entonces voy a coger A ver, voy a hacer un pico de madera Pero el pico de madera ¿Puede picar la Netherrack? Eh... Sí Sí, sí Sí, sí Sí, porque la Netherrack Se pica hasta con la mano No muy... O sea, no tardas mucho, eh Ostras, pero si pica súper rápido Con el pico de madera Sí, sí, sí Porque la Netherrack es... Tiene una... Una... Bueno, una... Eh... Dureza Que la verdad No es mucho, eh Es poquito Es más o menos, pues... Casi es como la tierra Casi Sí, sí, sí ¡Op! Ostras Pues me sacaría más Rey Yo creo que más o menos como la madera es Incluso más O sea, tardas menos Según que la madera en picarla Sí, sí Tardas mucho menos ¡Op! Vale, entonces Esto estaba por... Esto estaba por donde estaba Vale, va Voy a intentar ¿Traes comida, Bray? ¿O tampoco? No, comida sí que no cogí, tío Pero no sé si había comida mucha, eh Uf Vamos, pero muy mal, eh Un poco, ¿no? Bien Estoy entrando ya ¡Op! Vamos adentro Vamos Vamos adentro Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Petada Vale, ya está Bien Bien Oh, no, por aquí no era Era por aquí ¡Madre, tío! Espera, espera Creo que no tapamos Era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí Vale, no tapamos el otro Y ya me confundía Vale, ya está Ya está hecha la escalera, Bray ¿Sí? Sí Vale, vale Perfecto Perfecto ¡Uf! Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mi ma... Un buen camino Nos levantamos por aquí, eh ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Venga, te espero, Bray! Voy, voy, voy Estoy, estoy, estoy ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tum, tum! ¡Para, bam! ¡Para, bam! ¡Para, bam! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, bam! ¡Tru, tun, 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 tun! ¡Tru, tun! ¡Oh, qué guapa la casa! ¿Ha visto? ¡Qué guapa la casa! Para esto quería yo la madera Vale, pues... Vamos a ver ¿Hago toda la madera? Toma, toma Te la doy, te la doy ¿Cómo? Que si hago toda la madera Y la hacemos Toma Sí, sí Te doy la mitad Y vamos creando la casa Vamos allá Vale Entonces Le petamos por aquí Cristal no tenemos, ¿no? ¿Cristal? Eh... No, cristal no tengo Pero la hacemos pequeñita, ¿no? Porque total Sí, sí Es para resguardarse Más que nada ¡Pum! Por ejemplo Alargada O así cuadradita ¿No? O sea, pequeñita Así, mira Una, una Uy, una, una Pero es que eso es desubicarse, tío Ahí no nos coge nada ¡Ostras! Pero esto es mucho, Bray ¡Ostras! ¡Claro! A tope Así, tío Ya está Una casa segura Mimo Ahí ni siquiera Cogemos los dos Vale, espera Por lo menos Por lo menos Uno solo más Uno solo más Vale Vamos a ver Eh... Pa, 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 pa ¿Así? Eh... Sí Así está bien Así está Así está bien Vale ¿Madera cuánta tienes? Eh... Tengo Treinta y... Treinta y cinco Vale Lo decía para hacer escaleras A los lados Pero como que no No, así, mira Una cosa así Za, za, za Con ventanucos de estos Que ni siquiera hay que poner cristal Porque así O sea, ya no me entra nadie ¡Qué bonito! Eh, viste, viste, viste Espera, espera Y aún le falta el toque final Ta, 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 ta Ta, ta Eh Que yo tenía losas Ah, va, va, va Va, pues quitamos esta Cojo tres Y con tres ya me da, creo ¡Madre! Eh, 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 no, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Escuchaste eso? No Pues un ghast anda cerca, eh ¡No! No, no, no Nos quemará la casa Métete, métete Que tenemos que acabar el episodio Y al final nos van a matar Métete Que nuestra casa es segura, tío Pues nada Eh, chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí El episodio de hoy Y en el siguiente episodio Pues ya acabaremos la casa Y traemos unas cuantas cosas Para tener aquí O sea que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Y os lo pasasteis bien Like Y favoritos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Like ¡Míralo, míralo! Y favoritos Que ayuda Mucho, no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Adiós